¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Ante los recientes casos de maltrato animal que se han registrado en Venezuela y específicamente en el estado de Lara, un grupo de barquisimetanos decidieron protestar frente al edificio nacional para exigir justicia y el cese de estas agresiones. Escuchemos. Nos encontramos hoy aquí el movimiento animalista, médicos veterinarios y proteccionista, haciendo un llamado a la conciencia a lo que es el maltrato animal en el estado Lara. Estamos aquí en una forma de encuentro, de concentración, solicitando a las instituciones del estado que hagan algo sobre este caso de maltrato animal. Sabemos que están dando respuesta, sabemos el trabajo que está haciendo nuestro fiscal general en contra del maltrato animal y estamos hoy apoyando esas acciones. Aquí debe haber una calificación del delito porque hay una asociación para delinquir y aparte de eso hay una red que se está creando de fetichismo porque estas personas graban ese tipo de videos y los envían al extranjero para venderlos. Estamos cansados de que nos lleguen animales maltratados. Como médicos veterinarios hago testimonio de que la cantidad de animales maltratados que llegan a nuestra consulta cada día aumentan más. Entonces aquí estamos exigiendo justicia, estamos exigiendo una ley que realmente los proteja porque el maltrato cada día es más. Lo que pasa es que son más las cosas que no sabemos que las que sabemos. Entonces aquí estamos en esta manifestación pacífica en pro de los animales. En mi consultorio podemos decir que semanal, tres veces a la semana me llegan perritos maltratados. Y sobre todo comunitarios, esos perritos que no tienen tutores, que no tienen dueños y que nadie responde por ellos. Muchos de los barquicimetanos acudieron a la actividad con sus mascotas para darle mayor fuerza a la protesta. Hasta cuando maltrato, nosotras como proteccionistas y fundaciones, todos los que estamos aquí a nivel general, estamos consternados con este nuevo caso porque no es el primero. Tenemos el caso de la Ruega. Hemos tenido muchos que nos salen a la luz, pero que están en nuestro corazón, en nuestro dolor. Estamos cansadas de luchar solas y que esa ley no nos ayuda, esa ley solo sanciona. No puede ser así. Queremos penalización. No puede ser que este señor venga y haga lo que haya hecho y que vaya a pagar una multa. No, es una vida. Y nos duele, nos duele a toda la comunidad, a los proteccionistas, los que trabajamos día a día con las uñas. Entonces basta, basta ya, por favor, un llamado a Tare, a ustedes, ayúdennos, publicando, haciéndolo viral, por favor, en nombre de todas mis comunidades. Por último, los manifestantes piden que no se apliquen multas, sino que por el contrario se ejerza penalización contra los responsables. En la Cámara de Enrique Suárez reportó para el impulso, José Enrique Arevalo. Gracias.